y amigos muy buenas y bienvenidos a like hemos vuelto qué pasa joder qué bien después de todo el verano sin tarjetas yo tengo con algo no que me ha escrito alguien que quiere permanecer anonimato y entonces está leyendo que yo tengo como cinco o seis tarjetas haciendo tope yo también yo también he estado todo el verano diciendo joder esta la sacaba esta la sacaba es que además sabes lo que pasa que estos últimos días han salido muchos juegos y yo los he jugado todos y ya no sólo eso sino que han pasado muchas cosas de tarjeta que madre mía que hay cosas que se han quedado fuera o que se van a quedar fuera seguramente yo a ver si para la semana que viene no pasa mucha cosa la buena sería que la semana que viene no pasa nada y nos pudiéramos sacarlas que tenemos de archivo sabes que claro yo tengo yo tengo por decirlo yo tengo una de star wars bueno podría sacar más yo tengo dos star wars de hecho estoy pensando y una del imperial marines o como eso colonia no como es space marine les ha sacado yo una vaya bañada de juego es increíble chaval si ayer me fui a dormir muy en contra de mi voluntad porque estaba en la llama es un poco el rollo de o sea yo entiendo que es que no pueden ser un got y todos los juegos vale pero es que sale una cosa como space marine y eso es que a mí no me habéis avisado no se me había notificado yo pensaba que aunque es igual pero se me había notificado claro podemos hablar luego igual de esto no ap word pues resulta que la gente me tiran porque yo en el vídeo del space marine que grabé con pablo dije no hay juego moderno sin su parte sabes esto no puede ser y como el wukong no tiene parry la gente se chinó sabes y fue en plan no vale ok el mario tampoco tiene parry pero no sé el fifa no tiene parry no pero es como una mecánica como muy contento girme out girme out mario kart 9 si claramente no no os pensáis esto ya un poco de antes en plan de que va a ver como una mecánica que puedas como rechazar el objeto claro que te venga la concha azul tremendo parry claro en plan de como haces ahora que algunos objetos como que puedes puedes saltarlo en plan de las cascaras de plátano o lo que sea sabes o cuando llevas una una concha sabes y te tiran otra es como esas tiene que haber algo con eso bueno y el wukong no tiene parry algo no tiene parry vaya mierda bueno cancelado bueno yo no he jugado pero sin parry dónde vas pero es un juego que pide mucho para el rino yo también lo he pensado originalmente que es un juego que pedía bastante parry pero no el combate es locuelos y es como no sé yo no sé a dónde va la gente sin partes porque luego hay gente que caminan entre nosotros que no los usa vosotros sabéis que sigo fijo fajos se ha pasado el blog sin hacer ni un solo para eso porque porque yo de estar mal de la cabeza por eso es claro sí que es verdad que hay souls en los que sudo en plan de los de la trilogía de souls original hay algunas cosas que son como de par y tal pero yo no lo uso tanto tanto por tanto bloodborne o sea bloodborne me parece muy de parry y se quiero pues evidentemente es como la barriada máxima luego ya el den ring depende como tiene esta movida de que luego haces como lo que las ciencias de guerra otra cosa y tal la yo no sólo lo uso porque no porque no voy llena dentro y no lo usa un poquito yo creo que no he hecho ninguno yo lo intenté al principio pero luego dijera el timing es muy raro o sea porque en el den ring en los souls que según el juego depende mucho del escudo que lleves para que te salga bien tienes que llevar la rodela esa de mierda claro claro tienes que dar una bin de eso el ice of p me obligó a hacer parry no son muy buenos los del ice of p si son un poco robo linchis es que un parry bueno hay que saber hacerlo claro hay que hay que dominar el arte del parry y en todos los juegos saben claro claro cuál diríais vosotros que es el mejor y luego seguido sin duda tú crees que es mejor yo no sé para mí seguir está guapo está muy guapo es que es bastante preciso sabes que es lo importante y es que el de blog no me gusta mucho ya el de el de blog o sea lo que pasa para mí para mí la cosa que es que el de blog bueno sí que pasa que como tiene que el radio también tiene una animación como medio rara y tal y acostumbrarse no es como tan intuitivo y tal yo entiendo que mucha gente se pase blog sin usar el parry a pesar de que me parece sacrilegio porque creo que la mecánica no está tan tan puesta delante de tus narices como en sekiro sabes en sekiro es como que está todo diseñado alrededor del parry entonces creo que es como mejor parry aunque puede ser que sea más satisfactorio en bloodborne es el tiempo bruja un tipo de parry es algo sobre lo que podríamos hablar ahora y media es más una esquiva no es más una esquiva como rollo las de matrix de eso bueno sí pero funciona un poco como un parry en el sentido de que para mí pero la movida es que en bayonetta hay parry en plan de como el par y con mayúsculas el par y tm es el del metal gear racing chico me dan sí o sea para mí es como como una una refinación extrema del concepto parry en un momento además que en el par no estaba tan de moda y yo nunca como que nunca había profundizado en esa mecánica en ningún juego que evidentemente hay juegos previos a racing que tienen parry yo nunca había profundizado en esa mecánica hasta ese juego y tiene muchos momentos que son increíbles en ese frente sí 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 ese es de los buenos habéis dicho metro y mira que es difícil en el metro y de vez a hacer el parry es demasiado milimétrico el de los el de los robots sí 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 cuando te sale es la hostia de agua pues estar está guapo pero para que te salga mueres muchas veces uno muy guapo reciente pienso persia de los cron y además puedes desbloquear una burbuja que lo convierte en tiempo bruja haces parry y es que me habláis a mí desde esto es como hablarle paula del resto hay un vídeo en el canal de euro gamers de venciéndolo formas de hacer parry habéis jugado al ultra kill no no lo tengo pendiente de tanto irle a jaime y a ti también el ultrakill yo no profundiza tanto en un tránsito de pablo profundiza más en un tránsito que yo y tal y jaime y eso pero igualmente en el parry de ultra kill está muy guay porque además tiene como muchos momentos de pero que no puede ser que le pueda hacer parry a eso sabes en plan de tiene como como parries a proyectiles parries ataques como muy locos que no parece como que tal o sea está como muy bien estudiado en ese sentido tengo que jugar en red what game has the best parry es que es que claro yo ahora estoy otra vez en google con la sting de que más barata es que macho yo no sé cómo está resistiendo yo no lo sé yo no lo sé yo tampoco es sólo la lcd no que yo que sé la oled no la rebajó también no no la lcd de 512 a 315 euros me parece que eran 315 euros hermano ya no puede sacar el tema de la semana pero 3 de steam de con una playstation pero con el disco no no lo tengo la 160 kebabs o 160 kebabs efectivamente claro es que esto es una movida a ver si tengo que verbalizar una cosa vale que es que del hecho de que bite y yo pusimos el mismo tweet con la playstation pero de los 160 kebabs me da cuenta que los que vamos en zaragoza los súper caros porque en el que va en la referencia de que va de baity eran cinco euros por un kebab con patatas y con bebida y en mi kebab es el que va a ver solo y te jodes es un atraco pero en zaragoza este es el precio más o menos se me da cuenta de que mi ciudad o sea en base a que baity yo pusimos el mismo tweet me da cuenta de que en mi ciudad los kebabs están carísimos colega si estás tú no tienes que poner elegir 80 que va a ser una vez porque ya tienes una de cabrón claro efectivamente quién te la ha comprado quién te la ha comprado dilo que lo sepa españa que lo sepa españa aquí papá bueno por eso que no lees porque he visto una suya hasta mi casa y he dicho que estoy a punto cuánto cuesta el que va cuánto cuesta el que va en vuestras ciudades es que yo estoy muy rayada con esto no lo sé yo nunca yo nunca me he comido un un kebab yo hace tiempo que no me como un kebab porque el falafel sí yo me he comido dos contigo 3.90 yo creo que hace mucho hace mucho que no me como uno pero yo creo que antes eran 3.90 yo es que no me como uno desde que eché todo lo chable pero hay un hay un chaval aquí que se ha hecho famoso que igual igual os ha llegado por instagram y tal que se está probando todos los kebabs de la ciudad y de madrid también lo hace no en valladolid hay una cosa que hace eso que es en plan de buscando el mejor que va de zaragoza y entonces va a comer a todos y entonces debe tener llamas la cantidad de almas que debe consumir esa persona como tenía la guía miguelín que era como la guía michelin pero de probar todos los cachopos estudios otro de almas jarto también y yo he tenido un colega que tenía una web en la que analizaba sándwiches mixtos con con parámetros sabes como jugabilidad de sonido fx de parámetros como tengo un parámetro que era triscor coño pues cuando te comes el sándwich el pan tostado triscor en plan crujiente pero triscor hace mucha más gracia claro 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 es que sí que es verdad que cuando te comes un bocadillo un sándwich y está gomoso aunque el relleno esté muy bueno triscor cero claro pierde bastante o sea hay un punto ahí realmente claro 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 no o sea el otro día estaba volviendo en el tren de hacer unas cosas que estoy haciendo yo estos días y estaba volviendo en el tren y tenía al lado a unos chavales comiéndose el bocadillo de calamares con menos triscor que he visto y en mi vida o sea el pan tostado mal mal pero cuando te da un bocadillo con el pan gomoso pero estaba viendo ya el pan más gomoso que has visto en tu vida pero eso en plan de que se lo llevarían desde donde fuera y claro porque cuando te dejas un rato el pan se te queda blandurro y más si tienes alzado en planar me imagino que tendría alioli y todo eso hay que planificar quiero decir no puedes ir por la vida como un animal cuando vas a hacer el bocadillo cuando te lo vas a comer qué temperatura ambiente hay pues así triangulas si puedes usar salsas si no si puede usar comida más jugosa pero cosas de batalla ya puede estar pochada o no es que quiero decir pero la batalla y el rojo claro 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 pero cuál es o sea claro esta es la cosa o sea luego yo también lo estuve pensando un rato y no sé muy bien cómo resolvería el problema que tenían ellos vale es decir tienes que comer en el tren entonces te has traído un bocata vale pero claro de qué te haces el bocata para que cuando llegues al tren sabes en plan de ponga coges el coche el tren 23 horas después de que te harías claro es que es algo que tú lo hagas de embutido y se te queda el pan blandurro de algo que no contribuya a la gomificación del pan o de algo que maride mejor con el pan gomoso pero pero estáis muy viejos para un viaje de los asuntos de que estás muy pijo tú para un viaje en tren quiero decir claro porque la tortilla se te pone el plan cicloso al momento pero pero es aceptable claro porque como la tortilla es blandita claro no es que es un poco entiendo lo que entiendo lo que dices pero los calamares también las pechugas rebozadas vale o sea el bocadillo de pechugas rebozadas pero sí que es verdad que hay un punto en el bocadillo de pechugas rebozadas en el que la gomosidad del pan es tal que es un poco cringe claro no sé yo es que claro yo mi rango de bocadillos está muy limitado pero pero cuando y cuando tomaba yo bocadillos a mí me gusta mucho en los 90 el bocadillo de bacon queso mítico claro ese bocadillo gomoso no vale nada sabes pero te salva y te quita la gusa quieres que no bueno tiras con ello o sea quiero decir es un bocadillo no es algo gourmet te lo comes como puedas y pero no desprecias un bocadillo un bocadillo puede ser una gran experiencia claro claro pero de hecho el otro día perdona pero el otro donde vi un anuncio que era en plan de los mejores momentos de tu vida siempre ha habido un bocadillo creo que era el un anuncio de bocadillos del vips vale y lo vi estaba con alguien no y me dijo jaja qué gracioso no a nadie le importan los bocadillos y yo dije hostia a mí un poco sí a mí un poco sí me importan claro los que me hago bocadillos en casa para comer en plan de porque tengo prisa no porque está guapísimo porque está increíble y hacer bocadillos ese es el bueno pechuga lechuga mayonesa es el bueno qué bueno y con champiñones o sea es como mi obsesión extrema en zaragoza yo tomo mucho como guay es de london que es el típico bar universitario de mala muerte que está al lado de la universidad cuesta los bocadillos 4 euros vale y hago ese custom vale y es una pregunta que os voy a hacer a ver la pregunta que divide las dos españas mayonesa y eso en el mismo bocadillo sí o no soy mala persona para esta pregunta porque yo nunca que eso es verdad yo a mí no me gusta alguna vez lo he comido pero a mí me gusta una cosa o la otra es que yo tenía entendido que era una aberración culinaria pero no estoy viendo en el que la gente dice que sí no lo veo que era algo que estaba prohibido era el necronómico no lo veo tan tan grande hay cosas mucho más grave pensé que no maría va bien pero o sea sí que es verdad que como que en sí mismo es un poco raro por la mayonesa está mala pero que dice la mayonesa que dices yo no soy muy comedora de mayonesa activamente bueno últimamente un poco más últimamente un poco más la verdad es que estoy bastante en mayonesa en jorge y era últimamente por cierto fun fact fun fact la mayonesa es de los alimentos veganizables que más dan el pego del mundo la mayonesa de mentira es indistinguible sólo tienes que quitar en plan el huevo no se hace con leche de soja que tenga esa textura y para adelante y queda el puto igual o sea igual no te das cuenta qué guapo pues nada veganesa me acaba de venir esa palabra de la cabeza veganesa es súper gracioso claro porque ese es el tema o sea es realmente buena una comida vegana si no tiene su su nombre de comida vegana como veganesa hombre claro te hace menos ilusión hace menos ilusión no claro pero sé que hay más comidas veganas que tienen como nombre especial no es que yo soy muy malo para esto que me digas así a bote pronto no se me ocurre sabes pero sí 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 pero esto pasa pero 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 existe sí 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 esto pasa esto pasa no soy vegano pero la mayoría de la mesa vegana es de rica es rica está muy rica pero fuera dejando de lado el tema mañana es anormal estamos todos de acuerdo que es la mejor salsa con diferencia que es la mejor salsa yo soy yo soy yo soy yo es la única que todo eso hombre me me gusta mucho el ketchup a mí me gusta mucho el ketchup me gusta mucho la sriracha está riquísima me gusta mucho la sriracha es la salsa esta que es como de picante sabes salsa picante bueno pues no 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 la sriracha es como su propia cosa pues la movida es que mezclas esto con un poco de mayor de mayonesa te queda como una mayonesa picante que es la puta polla es increíble es que mira dice yuter91 que antes ha dicho que la mayonesa está mala las salsas están malas es que claro si vives así pero yo estoy diciendo las salsas están malas pero cómo cómo van a estar malas las salsas pero las salsas las salsas pero por eso mismo las salsas de la vida las salsas están hechas para la comida que no os gusta para que os guste no tío para potenciar os voy a dar un hack os voy a dar un hack increíble a la gente a la que os gusta la sriracha tenéis que mezclar un poquito de sriracha y un poquito de mayonesa en un bol y echárselo por encima a unas tostadas de aguapate así guapas así con un poco de aceitito con un poco de pimienta con un no sé eso ahí eso es la mejor comida que existe en plan no tienes que no tienes piso en propiedad no tengo piso en propiedad porque como aguacate claro pero 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 merece la pena un poco consejos de inversión que no se puede claro eso se llama es país y mayo me dicen bueno pues eso la mejor salsa es la mexicana verde sorry no sorry no sé cómo es la salsa mexicana verde pero claro el aguacate cuando yo he dicho que la mayonesa es mejor salsa se me estaba olvidando el mojo verde y el mojo rojo canarios que esto es un poco de supremací también es que hay cosas hay salsas que están muy bien y el alioli también el alioli no se hace bien casi nunca porque el alioli no es mayonesa con ajo como hace con ajo y aceite alioli sabes y la peña hace mayonesa con un sabor a ajo que eso es una mierda como un coco sí el alioli está muy bueno es que es muy raro de ver el alioli real está increíble sabes cuando tú vas a un sitio y te pides unas bravas con alioli eso es mayonesa sabes entonces como es mayonesa con un poco de ajo entonces es como es la mítica movida que ponen en madrid que me saca a mí de quicio es que la gastronomía madrileña podríamos hablar un día la mítica movida que hacen en madrid en los bares que te ponen de tapa normalmente gratuita pero de esto cobran que son unas patatas con alioli cocidas pero que están frías eso es una mierda en plan de esa puta en basura porque no menos calientes al menos a mí frías me gustan qué asco de verdad ricas en el mercado no te venden una caja de esas para el melón que hay que abrir de verdad es que la mejor salsa del universo es la mostaza sabes y si no estáis puto locos sabes a ver la mostaza es bastante la hostia pero pero la mayonesa mejor pero 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 mostaza pija o mostaza amarilla o el mostazas are beautiful en mi opinión o sea la típica mostaza amarilla de echarte la lamburosa y tal de puta madre la típica mostaza así con como los granitos y las semillitas súper bien la mostaza así como estas que venden que son un poco más suaves que tienen como un poquito más de pimienta y que funcionan más como mayonesas y como las puedes mezclar un poquito con la ensaladita o lo que sea increíble en la mostaza que pica mucho me encanta la mostaza salsa de mostaza hacer salsa de mostaza en plan de yo o sea yo hago mucho rollo en pollo con salsa de mostaza de miel mostaza sí me gusta o sea mostaza y miel increíble sabes o sea es que es que es como la bendición que nunca deja de dar no no pasa nada lo que la mierda de cuando mezclas se te o sea le echas unas palatas le echas mostaza y luego les echas ketchup y se mezcla ahí un poco y te queda como una una salsa naranja el ketchup estropea todo y eso está rica yo es que estoy cada vez estoy más en contra del ketchup quiero decir de hecho para echar ketchup echa salsa barbacoa no 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 la misma el que es una mierda el que es una mierda o sea yo nunca jamás unas patatas fritas nunca jamás he hecho ketchup nunca prefiero mil veces tomarme las olas mil veces sabes en los que vas que te dan las patatas y les echan por encima no bueno bienvenidos a nuestro programa de videojuegos tiramos igual deberíamos empezar sí sí pero aquí quiero decir que la que está subiendo la gente que lo está viendo o sea que la peña le mole ya está o sea que es lo que hay pero ahora vamos de salsa así sacamos tarjetas a la salsa si no lo podemos hacer podríamos hacer un light dislike especial comida yo siempre he pensado que tenemos que hacer algún like dislike en algún formato funky cuando sea el día de los inocentes o leipers full o algo sabes lo que quiere decir en plan de venir un día normal como sin anunciarlo o lo que sea pero que nuestras tarjetas sean rollo al hummus al hummus picante del líder sabe que está riquísimo dice que hagamos esto pierre pero el hummus es una salsa no aunque se puede ser como tal porque yo muchas veces cuando hago burritos vegetales de hecho claro un buen kebab de falafel tiene que llevar hummus claro si no vas a ningún lado el hummus picante del lidl tarjeta de oro me gusta muchísimo se te han subido los hummus diciendo el hummus de aceitunas de no sé qué películas que hay en el mercadona está rico también está rico pero está menos rico que el picante del lidl es que el picante del lidl no lo probado yo pues está bastante guapo lo que pasa es que es una mierda porque el lidl hace esto esto sería tarjeta real el lidl hace esto de que te pone una cosa la deja tres semanas y luego te la quita esto me pone y luego aparece randomizada las mecánicas de gambling las odio tío o sea las mecánicas de gachapón del lidl me parece lo puto peor porque sabes o sea que te compras una cosa que te flipa y dices buah qué guapo voy a ir y voy a comprar más y vas y no está y cuando aparece otra vez pues no sé porque además si cambiasen cada vez pues dices bueno pues pasó y ya lo aceptamos pero es que repiten entonces yo quiero comprar las la los los cómo se llaman las guiozas de verduras de la semana asiática del lidl claro pero claro cuando es hay alguna web donde se pueda mirar pero tú tienes casa en propiedad enrique para comprar guiozas claro si en casa no puedes comprar guiozas ah porque las guiozas también son como el aguacate por eso no sabía no sabía joder las guiozas del mercadona las guiozas del mercadona que tienen versión de verduras creo también están bastante ricas en caso de urgencia si yo alguna del mercadona así que en casa sí que comemos bastantes y quedan muy ricas y son muy fáciles de hacer pero bueno que hablamos de videojuegos o qué fritas o algo por bueno venga al vapor yo les hago al vapor yo les hago al vapor mejor fritas con un poco de agua si tú crees sí porque le pones un una tapa sabes y bueno claro sí o sea yo no las hago al vapor al vapor es como que les paso un esto y luego las yo tengo una una de estas de bambú sabes claro claro no no yo lo que hago es como echarlas a la sartén para que se queden así un poco doraditas y luego le echas agua y entonces pones la tapa y el vapor bueno el caso que like dislike empezamos enrique la play 5 pro es que yo prefiero hablar de yo también prefiero hablar de guiozas pero pero luego nos ponemos y ya mejor entonces venga chicos empezamos en 3 2 1 dale y qué tal amigos feliz verano bueno no se dice feliz verano feliz verano es antes no porque decir espero que hayáis pasado un feliz verano nosotros hemos pasado un feliz verano bueno de aquella manera regular ha mejorado al final ha mejorado al final respecto a los videojuegos ha mejorado al final en medio un poco así han empezado a salir juegos sin conocimiento me gusta mucho este nuevo rol de agosto que antes agosto era la mierda y ahora agosto es el nuevo noviembre si 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 sabes en agosto salen unos juegazos que no hay quien pare este año dice en agosto no sale nada y mueve su juego a agosto con lo cual claro claro ahí ha sido un estrés porque hemos tenido star wars hemos tenido visions of mana hemos tenido astrobot justo al final hemos tenido concordo bueno hemos tenido hemos llegó a cerrar en agosto también concord yo lo sé porque esto me ha agarrado la vida concord abrió y cerró mientras yo estaba de vacaciones vacaciones bastante bastante mágico esto pero bueno que han salido un chingo de juegos y el space marine y tal cual y la cuestión es que de cara al like dislike esto nos ha hecho un poco de tope no se ha pasado a vosotros que estabais en plan de hostia es que mira esta movida yo hay algunas que se me ha olvidado pero yo tengo tarjetas como para tres programas la movida es que luego se ha terminado agosto empezó a septiembre y la cosa ya empezó a ver para abajo la cosa que empezó a ir para abajo pero sí que es verdad que ha habido cosas de fuera de juegos porque no han salido juegos pero sí que han pasado cosas de tarjeta han pasado cosas pero han pasado cosas para mal no han pasado ha habido chisme ha habido mucho chisme entonces pues bueno entre tarjetas a juegos tarjetas a chisme tarjetas positivas tarjetas negativas pues esto es lo que hacemos no he hecho la presentación si la has hecho no el hay muy buenas bienvenidos a la x dislike lo has hecho yo tampoco creo que no creo que no yo creo que no he dicho bienvenidos a la x dislike la sección de la gente buena en esta sección sacamos tarjetas positivas negativas a costillas relacionadas con el mundo la actualidad la actualidad del mundo de los videojuegos pues vamos a sacar tarjetas vamos a sacar tarjetas porque llevamos media hora hablando de sriracha y de fideos y de cosas de esas y yo sigo sin saber lo que son las sriracha es una salsa como de chile creo que está tailandesa o como asiática que es como búscala está muy rica está muy bien bueno entonces la tarjeta le sacarías a la sriracha yo le sacaría una oro a la sriracha me encanta me gusta menos que la sriracha o sea creo que está guay pero creo que tiene como menos contextos en los que lo aplicas creo que es más bronce yo creo bueno total que yo quiero sacar una tarjeta a una mecánica que me ha gustado mucho de uno de estos juegos con los que hemos estado motivados estas últimas semanas que no había programa que es astrobot en concreto me gustaría sacarle tarjeta a la mecánica más pauloma entertainment de la historia de las mecánicas pauloma entertainment que es reparar las piezas de la nave al final de cada mundo vale o sea lo que pasa en astrobot es que tiene pues está dividido en más o menos cinco mundos vale ya vosotros pues cuando tal lo descubrís vale y cuando acabas cada mundo se supone que la trama de astrobot es como que astrobot el que da el nombre del juego y los otros robotitos viven en una playstation que su nave espacial y entonces pues pasan unas movidas la nave es estrella todos los robotitos quedan desperdigados por los mundos y para restaurar la nave tienes que recuperar digamos los componentes de la playstation 5 así todo muy corporativo que te ha robado un alien malo que es un alien en plan de un ufo de estos platillo volante verde con antenas o sea y más canónica de un ufo claro claro guapísimo no entonces vosotros creéis que es verde porque si yo creo que es verde porque si yo creo que es verde porque si tú crees que no es una como una poquita no yo creo que no puede ni la harta no no sé el ufo es verde siempre es verde claro o sea es como verde ufo hombre también es verdad que los llamáis ufo a los alienígenas no lo llamo jocosamente ufo pero no lo llamo ufo de normal es un alien y ya está marcianito incluso lo llamo los marcianitos son verdes no quiero entender claro no entiendo que eso es la cosa pero si vas con un poco de malicia y si tienes en plan un poco de malas intenciones seguro que sacarías un vídeo de esto pero si se llama phil en el normal si se llamara phil el alien pues todavía pero pero no lo había pensado la verdad no me hableis de phil que no estamos bueno la cosa es que cuando te pases la fase final de cada mundo recuperas un componente de la nave sabes en plan de recuperar el rollo pues la gpu recuperas la refrigeración recuperas la tarjeta gráfica y tal y hay al final de cada mundo un pequeño minijuego que os lo voy a enseñar ahora intenta coger trocitos que no sean como muy evidentes vale pero básicamente tú tú utilizas como los controles de movimiento del dual sense para reparar la pieza en sí sabes entonces le apretas tus tornillitos ese me salió un poco mal por cierto no sé por qué lo he puesto en plan de como que no no sé por qué estaba tumbada y estaba haciendo la típica de intentar usar el control de movimiento no funcionaba pues eso le metes los los componentes hay algunos en que limpiar los 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 ventiladores le quitas como la roña y tal todo utilizando los controles de movimiento sirve para algo no está guapísimo sitio porque son son partes que tienen como una fisicalidad como muy particular no que realmente te mula un poco estar restaurando una consola de verdad aunque evidentemente cuando restauras una consola de verdad pues no es como hacerle clonk cuatro veces y ya está no pero 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 me gusta que tengas como ese momento para que no es como mira bueno ha recogido esto qué guapo te salta un logro sabes sino que le de su protagonismo como a la pieza y que te deje utilizar los controles de movimiento para hacer cositas con ella está muy guay y es otra forma de sacarle partido al mando que es algo que astrobot hace mucho en este minijuego usas mucho lo del control ahí con el con el tornillo luego hay otro que tienes como una sierra que tienes que quitar una especie de hierba que tiene eso está muy guapo también están diciendo una cosa en el chat que yo no recordaba que es tiene lector de discos la peli 5 de astrobot no me acuerdo era spoiler todo el rato creo que no creo que desde luego no es una de las cosas que arreglas no no es una de las cosas pero a ver pero yo diría que no sea de memoria así que no tiene me acuerdo pero no tiene se cae así chonk sabes que sí entonces nos trollearon yo yo quería decir que a mí es una es mecánica que me gusta mucho porque cumple tres cosas por un lado el homenaje a la marca yo yo mi discurso sobre todo con este astrobot es que la peña que dice que es que va vaya mierda el product placement y tal es como porque cuando nintendo hace homenajes a sus consolas en los juegos es un bonito homenaje y aquí es producto me parece guay que le da un homenaje a la consola entonces por un lado el poder trastear con ella me parece guay por otro lado es una mecánica inservible que sabéis que es lo mejor del mundo si somos súper fans de las cosas que haces por hacerlas porque molan porque puedes claro claro y lo tercero que está un poco relacionado con esto a mí me gustó mucho que el subtítulo de tonalisis era jugar con juguetes es que es de lo que va es un poco esto es jugar no vale para nada por eso me gustan las mecánicas que no valen para nada porque son para jugar que es lo que se supone que estamos haciendo mi hermano tenía de pequeño como un set de herramientas que era rollo un taladro de mentira que iba con pilas y giraba así como muy despacito un martillo de mentira con un trozo de madera con unos clavos de mentira que clavadas de mentira y a mi hermano le flipaba esa mierda y estaba todo el rato pues como sabes y esto es eso sabes o sea es como la versión lite jugona de cocinita de juguete de arreglar una consola y a mí me parece precioso y que está muy bien hecho quiero decir es breve no raya es muy creativo las animaciones son la hostia le pones los modulitos de memoria y empieza como a vibrar y te vibra el mando y da como mucho gusto cuando estás clavando los clavos te pillas un dedo y se hace daño el muñeco es gracioso es es como fresquito y es como guay es pues como todo el juego que da gusto que te pone de buen humor y que mola un cojón sí además que es que el uso del mando que por cierto hay un vídeo excelente que ha hecho paula con los siete unos unos flipantes del mando hay una cosa que estábamos ahí peleados para bueno peleados para sacarlo paula y yo que también lo del tema de los de las puertecitas estas ocultas que me parece maravillosa esa mecánica que tienes que ir pasando la pared pasando la manita y descubres cuál es con el tacto y me parece tan maravilloso eso ya tiene tiene mecánicas increíbles oye hablando ya de un poco sabéis el coleccionable este del juego que son como unos cartones con un agujero para que pongas la carusa y salga cifraza de vaquero eso no vale ni para tomar un logro pero vamos que no te pones ahí y pasa una cosa graciosa tú dices hay que mono y ya está hay varias cosas de hecho el otro día descubrí que es una gilipollez en un nivel acuático por cierto que lo pasé un poco así que si saltas por un aro donde hay delfines te dan también un trofeo y lo hice sin saber que daba un trofeo por eso que es también lo que mola dije joder hay delfines saltando yo creo que llegó también esos trofeos están como un poco de modé y son los que molaban no esos logros del principio de xbox y tal de no es que si haces esta chorrada cinco veces como que los logros se han ido enfocando más a movidas pues de nuevo que en vez de jugar son como productivas de no tienes que hacer subir a nivel 100 hay uno que es en plan subirte a la playstation 5 que está en el centro del juego que es claro si te subes arriba del todo te salta un logro en plan de desde aquí se ve mi casa o algo así claro entonces yo no me había subido yo me subí como al final del juego sabes estaba como haciendo así de tal y dije o sea te podrás subir y lo miras y realmente puedes y estás ahí nada y te tiras pues ya está eso eso es el bien en los logros y el mal es no sé si os enterasteis los últimos días de concord que había un logro por llegar a nivel 100 que claro estaba planteado cuando pensaban que el juego pues iba a funcionar un tiempo entonces cuando anunciaron que lo iban a chapar se conoce que tú entrabas a jugar y todas las partidas era gente suicidándose porque si entraba si te suicidaba si salía si entraba si te suicidaba salías subías de experiencia más rápido y así podías llegar al logro eso es el mal absoluto en plan de estás desjugando como un bobo para que te den un trofeo que pone que has hecho una cosa con la que te has estado aburriendo una tarde entera ojalá como que volvieran un poco estos logros juguetones de curiosidades y de tal que son los que están bueno enrique que bueno hablando del astrobot yo tengo una tarjeta plata creo que era es una tarjeta muy concreta es típica tarjeta de detallito pero me da un poco de rabia pero está pensando después y es como juez que en lugar de esta tarjeta podrían haber ido 345 este juego es un generador de tarjetitas es un generador de detallitos inagotable prácticamente puedes hacer una tarjetada de 45 horas solo con las cosas que hacen los muñecos y tal pero una que me ha gustado particularmente además de la de cómo chocan los puñitos que está muy bien también es que cuando tú en el astrobot desbloquea sus muñecos se van al mundo haba este mundo central en el que para activar un poco la animación extra que traen les tienes que hacer una hostia entonces tú vas a que esto ya es por si una cosa quiero que esto ya es por si una cosa no como el de ir pegando los muñecos que es bastante gracioso realmente claro claro que sí sí efectivamente yo me sentí mal cuando pegué al perrito del del este del y te sigue todo el hub todo el rato tío si te pegas y es como pobrecito te pegó no me sigas claro claro pero hay un personaje que es y a este se le quiero sacar la plata el cazador de bloodborne sí disclaimer disclaimer voy a poner footage vale el footage lo sacado del canal del analista de bits que es de quien lo vimos originalmente vale sí entonces pongo el footage porque pavo es su vídeo sabes en verdad tampoco voy a hacer el idiota fingiendo como que no sé qué vale no no claro claro yo se lo vi en twitter claro pero crédito donde donde está que es ahí vale crédito máximo porque además para que sepáis que el analista de bits ha sacado un mogollón de vídeos bastante guays sobre sobre el juego tiene uno comparando el juego con super mario odyssey que está súper bien y tiene otro con todos los coneos que está guay todas las animaciones sabes que está muy guapo sí porque además vienen con 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 códigos de tiempo de cada personaje entonces es muy útil bueno total que os suscribáis que es un canal fantástico la movida es que el muñeco de bloodborne cuando tú le pegas la hostia para que para que active su animación te hace tremendo parry sabes con la pistola y me parece un detalle absolutamente sublime aquí lo estamos viendo está súper bien está súper bien está súper bien mola un montón mola un montón y es eso es como por eso digo que lo que hace este juego no es product placement porque product placement sería y de hecho mi siguiente tarjeta un poco sobre esto pero product placement sería he sacado esto para hacer promoción de bloodbord compra bloodbord si sony quisiera que comprásemos luego lo sacaría en pc no sé qué pero este tipo de detalles son los que diferencian poner un bote de cola cao para que se lo tome el de los serrano y tú digas un que rico cola cao y tener cariño por el personaje esto no es la marca bloodbord cuando tú sacas al muñeco haciendo un parry cuando sacas a río ya que sabes esto es que tienes mimo que conoces el juego que sabes que es algo que va a hacer ilusión para mí eso es lo que separa el homenaje del producto yo quiero señalar como dos o sea creo que en esta conversación hay dos lobos vale en plan de por un lado a mí me parece que los camiones están hechos con un amor increíble de hecho yo quería enseñar enseñar nosotros también tú le has pegado a a psychomantis ortega sí por supuesto vale pues psychomantis hace que te vibre el mando y es la cosa más guay del universo o sea es la polla me decepciono un poco ya y le daría bronzería porque no te vibra el mando vibra el mando que tiene él allí no de la de la la station sí claro ya ya la verdad es que estaba bien cogido pero acceder a el mando que tiene como en el color bueno espera mira lo voy a poner bronzería de manual es un poco bronzería manual tiene aquí el este y vibra el mando y me escandaliza un poco pero no vibra tu dual sense sería lo guapo realmente bueno pues eso pero bueno el caso es que a mí me parece que los cambios están hechos con mucho amor pero sí que es verdad que el juego está muy brandeado o sea que no sabes en plan de que es el punto pero es como que todos son los símbolos del mando de playstation todo tiene forma de dual sense todo tiene forma de playstation 5 tal o sea es un poco el punto del juego y es un poco lo que querían hacer yo también entiendo que alguien diga a ver hermano sabes claro pero es lo que digo pero bueno tú cuando estás jugando louis mansión y ves que el cacharrín para hablar con el profesor fesor es una nintendo ds si dices hay qué bonito qué detalle más guay no cuando en link cuando 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 en link cuando en en breath of the wild la tableta seica es una switch dices hay qué bonito hay que no pero cuando lo hace sony es como a que cabrones sí o sea yo no creo que sea como hay que cabrones pero sí que creo que es una cosa que hay que hablar cuando hablas del juego no sea es un juego muy centrado en sony y en playstation que parte de esto era también porque mucha gente estaba pensando hay que que creéis que saldrá en pc pues creo que que molaría mucho que saliera astrobot en pc pero también creo simultáneamente que es un poco raro no sea como esta oda la playstation 5 en pc bueno pero al revés un poco yo creo que cae decididamente en el lado del homenaje pero también tiene un punto de product placement también tiene un punto promocional que no está mal tampoco si tú lo sacas en pc y el juego aparte de para vender más o menos sirve para que algún pecero diga como mola la playstation pues bueno pues bien para ellos alguien ha dicho antes que astrobot es como little bit planet pero sin cameos y no había pensado así creo que tiene bastante razón porque creo que tienen un poco la misma vibra pero es verdad que el astrobot creo que es un poquito más adorable con el tema de los cameos porque es de lo que estamos hablando y me parecen dos juegos muy bien diseñados y con mucha filosofía de diseño un poco diferente pero a mí me parece gustándome muchísimo 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 el sac voy a big adventure que es un juego que siempre nos cambiando un montón ese juego es muy 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 bueno a mí me parece que astrobot es significativamente superior es que a mí astrobot este astrobot me parece de las mejores plataformas de todos los tiempos vaya o sea me parece una auténtica barbaridad y que y además me gusta poder decirlo ahora porque cuando lo dije hace meses se me echó todo el mundo encima pero ahora que tengo 94 metacritic igual no parece tan 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 majadería sabes sac voy no creo que esté ese nivel pero aún así es un juego que recomiendo un montón y por cierto es un juego que también salió en pc si voy cual voy más no a que se parezcan como juego que creo que son juegos de plataformas son distintos sino al tema de buscar carisma creo que es cuando creo que los los sac boys tienen carisma de hecho intentaron esa también ha habido muchos sac boys customizados con trajes de las tapas y tal pero no se ha no se ha utilizado en el juego también como se utiliza como se utilizan astrobot y creo que es un poco lo que diferencia uno de otro y me da pena que el little big planet no tenga más recorrido porque creo que ahora astrobot les ha comido la tostada en cómo es que para ser mascota a mí me gusta de astrobot que es como un juego que nació para vender cacharros sabes porque porque astrobot rescue mission y no es la primera aparición astrobot que ya hubo apariciones de astrobot antes pero astrobot rescue mission era en un juego que te vendía un poco las gafas de la virtual y astrobot player astros playroom era claramente una cosa para venderte el dual sense entonces como que han conseguido trascender su destino de ser una demo técnica sabes hasta darle como una entidad y por eso me gusta que todos esos cameos que podrían ser publicidad de playstation les han dado a fuerza de cariño les han dado como una entidad superior y al final son son no sé me parece fantástico next venga pues contrapunto a tanta amor y tanta colorido y tanta esto yo voy a hablar de sangre voy a sacar una tarjeta warhammer 40.000 space marine 2 antes quiero hacer un apunte o sea yo soy neófito en warhammer no sé mucho de warhammer no jugué al primero creo que esta mecánica no estaba en el primero pero me parece muy guay para según para el segundo y me parece muy que muy bien hecha y le voy a sacar una plata a los bufeos los bufos de salud que tienes en o que puedes conseguir en warhammer 40.000 space marine 2 a qué me refiero es un juego de acción que tú lo ves y dices esto es un kill software esto al final es matar a hordas de bichos te vienen un montón numerosos con el cooperativo muy guay pero creo que este añadido cambia además un poco el metal juego porque pasa de ser más de un shooter en tercera persona donde disparas a todo lo que se mueve para darle un toque estratégico porque si ves que vas jodido de vida si quieres pon el footage paula si vas jodido de vida puedes hacer ciertas acciones que son un poco arriesgadas porque suelen ser acercarte a los bichos pero que te suben el escudo o la salud que pueden ser los parries que antes nos mencionábamos o los ataques cuerpo a cuerpo o las ejecuciones ves aquí te veo cómo se hace el parry y haces esto que es como una especie de combinación con la que le puedes disparar después de hacer el parry a los enemigos y eso hace que te suba la vida y que te suban los y luego ya también el poder este mágico con el que te chuta es que esto está más visto no pero el poder es estas acciones orgánicas que te pueden salvar el culo en más de un momento y que recurres a ellas mucho a lo largo del juego me parece que inciden bastante en que pases de ser un juego que parece que sólo es un mata mata a decir joder tengo que cambiar la estrategia sobre la marcha y sin pensar mucho porque no te da tiempo a pensar mucho y me parece bastante divertido y que te hace estar todo el rato ahí casi en el límite mira hablábamos antes de metal gear rising y a mí hay una cosa que me flipa a nivel personal que son los juegos que sus mecánicas de curación implican ir al ataque es decir metal gear rising que para curarte tienes que sacar estos núcleos dentro de los muñecos el propio bloodborne este juego tiene space marine tiene una mecánica calcada de bloodborne que es que cuando te hacen daño baja la vida pero deja una barrita blanca donde estaba tu vida buena que puedes recuperarla si haces daño rápidamente entonces tiene muchas mecánicas enfocadas a esto a que curarte implica arriesgar que a mí esto particularmente me gusta porque esto es como como el diseño sobre de papel y lápiz acaba influenciando en la jugabilidad real sabes plantear estas mecánicas lo que consigue es frenetismo lo que consigue es que cuando te están tirando encima un montón de tiranos y tal en vez de buscar esconderte busques ir ser más agresivo y eso y eso convierte el juego como una bola constante de epilepsia que es justo lo que le pide entonces es como fantástico y me gusta muchísimo estoy muy de acuerdo aparte que está todo como ejecutado con una contundencia sabes como uno es súper visceral las ejecuciones aparte de ser espectaculares a nivel visual también tienes esa parte de la recompensa visual tienes la recompensa de mira pues me sube un poco más la vida lo del contraataque este que le hacen un disparo o sea me parece todo el disparo bocajarro es el disparo bocajarro se está guapísimo y además de eso que te recupera te recupera el escudo y entre un juego que pasan tantas cosas y tienes que estar pendiente con el de reojo a la vida porque pues te la bajan en un momento si se te juntan ahí pero es muy fino o sea es lo que pasa que es un juego tan garrulo que sorprende que sea tan fino porque esa es la magia realmente esa es la magia claro porque es como es como una garrulez extrema de hecho yo estoy echando en falta un poco más de garrulez porque yo también soy nuevo en warhammer y yo venía muy con el rollo de estos girls of war pero dicen muy pocos tacos son como muy ralamidos están pegando si en vez de cagarse come mierda y muere están ahí porque el emperador no sé qué hay un poco de hay un poco de debate ahora mismo la comunidad de warhammer de si no son demasiado educados yo creo que sí me son así pero todo el rato hablan como como señores del ministerio del tiempo eso sí que es así esto sí que es así en warhammer 40.000 pero pero sí que es verdad que como que los esperan un poco más rudos en ese sentido rodeado de monstruos sí sí eso es cien por cien así o sea eso es cien por cien lore accurate claro tengo en la puta un poco pero digo que estás en esa situación el juego perdón el juego que es un poco más macarra en plan garruliense es el bolt gun que es el shooter este así como ese es más más en ese plan sabes claro pero pero digo que tú estás en mitad de ese momento como máximo dude bro de adrenalina y todo el rollo sudor y ostias y tetas gordas gasolina manchas de aceite pero lo que está pasando de fondo es que por ejemplo el sistema de vida es triple y tú tienes la barra de vida tienes esta vida recuperable y tienes una una como una coraza que es que se va rellenando sola o sea hay como tres o cuatro mecánicas que gobiernan la gestión de la vida pero que qué te permite estar rodeado de putos tiránidos el escudo quiero decir está rodeado yo yo he vivido varias escenas jugando ayer que era en plan estoy rodeado me queda un punto de vida sí y de alguna manera no he muerto y no lo estoy entendiendo pero estoy tensísimo y es como eso está pensado es porque hay un escudo que se rellena de otra manera que no sé qué entonces es un juego que a nivel de diseño es muy inteligente aunque parezca claro y porque te da esa sensación de decir vale estoy rodeado de 200 mil millones de tiranios pero no lo doy no lo puedo dar todo por perdido porque si me sale bien un parry si tiene una granada y si hago un tiro a bocajarro recupero vida y como nuevo y de hecho eso me pasó en la primera horda que te vienen que te suben por la puerta y tal y ahí la primera vez me mataron la segunda estuve dos momentos a esto de vida y fue como guay luego es que además el juego consigue transmitirte esa sensación de guau de soy el puto amo claro y encima es todo tan épico y ves ahí de fondo miles y miles de tiranios es que es un juego que te tiene como en tensión máxima pero es lo que te digo eso se construye no sólo con graficotes o con sino con diseño puro sabes es un juego que tiene tiene mucho coco detrás de esa adrenalina que genera sabes y eso a mí me vuelve loco vaya muy bueno ello o sea yo yo esperaba que fuera muy disfrutón pero espera que fuera tan buen juego es muy buen juego segunda ronda de tarjetas vale segunda ronda de tarjetas primero comunidad ok ah coño sí se me ha olvidado ya vale bueno total fría una tarjeta de comunidad fede le saca una plata aranja a lo que ha pasado con anapurna que esto es un un chismecito bastante tocho de la semana plata porque esta gente hizo lo que muchos hemos soñado y no nos animamos que es renunciar todos juntos cuando la empresa nos trata como simples números vale y naranja porque estas cosas no deberían pasar y nadie debería sentirse forzado a renunciar para generar un cambio yo creo que la manera en la que la lo plantea el amigo fede es una movida sabes porque porque realmente o sea sí que es verdad que creo que lo que ha pasado con anapurna vale es que que anapurna interactive tenía como su división de videojuegos que estaba estaba como supeditado un poco la división de cine vale y entonces pues en los en yo creo que el como más conocido es stray supongo pero vamos tiene cosas tan locas como what remains of the things se llena la wild hearts en una serie de guay pero claro que la la compañía matriz es la de cine que igual la gente que esté menos más solo metido en videojuegos igual suena anapurna como devolver pero anapurna claro para la gente ahí fuera es una una productora cinematográfica claro entonces lo que pasa es que la división de videojuegos especialmente ahora que habían sacado varios títulos seguidos que estaban teniendo mucho éxito y habían dado mucho que hablar estaba queriendo sería un poco más independiente de la diversión de cine en parte por un poco por lo que se ha comentado y lo que comentó jason reyer y tal por una de este de este tipo de situación de que al final quien maneja la empresa y quien maneja el presupuesto y quien da el final al final es gente que no tiene nada que ver con los videojuegos no entonces esencialmente los trabajadores de anapurna interactive pues habían estaban intentando como negociar con la con la empresa que les dirán más más independencia sabes y que y que los tratas en como una cosa aparte para ellos poder pues hacer mejor su trabajo pues continuar sacando títulos como los que han sacado que han tenido mucho éxito y demás que pasa que el digamos la fundadora diría la fundadora de ha sido lo estoy diciendo en memoria pero creo que ha sido como la fundadora la propietaria de anapurna que es una nepo baby claro una nepo baby hija de como un magnate loquísimo y tal estaba en las negociaciones llegados a cierto punto no lateralmente dijo se cierran las negociaciones me la pela lo que digáis y entonces los trabajadores pues han dimitido en bloque entonces claro a mí me cuesta ver la noticia como positiva en el sentido de que joder se pierde lo que ha sido una fuerza dentro de lo indie bastante potente bueno pero a ver a ver a ver tampoco se pierde en el sentido de que la compañía sigue si la compañía sigue anapurna no ha cerrado ya tiene un nuevo director que habrá que ver las políticas y tal pero la movida es que al chapar al irse toda esta gente todo anapurna no hace juegos en sí anapurna es un publisher anapurna es como devolver entonces todos los estudios que estaban trabajando con ellos ahora haciendo cosas se han quedado en plan bueno y ahora qué pasa y lo en principio lo que se ha dicho es que se van a continuar con todos los proyectos y que aquí business as usual que te quiero decir que si la situación en anapurna está como para que dimitan en bloque todos los trabajadores a lo mejor los que vengan detrás tampoco lo van a tener mucho mejor no sabes ya es que no suena raro o sea no hay no no es como que hay una parte de la historia que no nos están contando es como raro pero no sé yo no quiero pronunciarme del todo o sea empatía evidentemente más más empatía evidentemente más con el lado de los trabajadores pero se han ido acompañando a un ceo o sea que se han ido el ceo que es el que ha organizado todo primero admitió él luego la directiva y luego todos los empleados entiendo que tienes que tener una afinidad con tu ceo para hacer esto y odiar a la jefa suprema pero me pregunto por esa que realmente es lo que querían sí porque querían un poco libertad para montar su propio para separarse no de anapurna y poder hacer sus propios proyectos pero porque querían eso es que como creo que nos falta saber un poco y sobre todo lo que tú puedes querer hacer este spin off no pero si te dicen que no es tan heavy como para irse todos en bloque porque ese bloque suena algo de malas condiciones laborales presión extrema como abuso algún rollo sabes como chungo por un rollo de por un rollo de ego por un rollo de discrepancias con la empresa no consigues que limitan todos los putos trabajadores ese es el tema entonces a mí la situación me parece un poco peculiar sabes yo creo que hay algo que no nos estamos entrando claro es que faltan faltan yo soy totalmente sincero sólo con lo que sabemos si yo tampoco tengo como para indignarme con la empresa porque es como bueno pues sí que si la peña quería excindir esta rama y ellos han dicho que no pues tampoco me parece que también decían que al que al saber a napurna también como firmó un acuerdo con remedy por el tema de control y a langway que parece que van a tirar más por el doble triple a que por lo indique es lo que estaban tirando ahora porque yo no sé si hay piques hay entre hermanos porque dentro de esta familia de ricos que son los hijos de oro con claro luego está el otro hermano que ha montado skydance media que están haciendo el marvel 1943 rise of hydra que es un juego que se ve mejor que la vida real y yo no sé si esta mujer se ha picado con su hermano rollos accessión y ahora dirá pues de un control a langway y hago aquí jesucristo sabes que es que a saber qué pasaba ahí pero digo que eso tampoco me daría para enfadarme tantísimo en plan no es que en la purna ahora quieren hacer más doble as bueno pero que esa es la cosa que porque tu empresa de repente quiere hacer más doble as no se va a todo el mundo por eso que algo hay que no sabemos claro entonces claramente y como partiendo un poco del hecho de que esto es lo que os contamos es lo que sabemos porque es de lo que podemos informar y tal y entonces sí que es verdad que no creo que la situación sea suficiente como para hacer juicios de valor me parece un movidote grande que al menos dentro de la empresa tienes una situación tensa y complicada sabes están diciendo en el chat que está el teléfono de jason no claro claro eso es la cosa entonces entiendo que al salir esta noticia estudios que han trabajado con anapurna y gente que trabaja allí que sepan tal pues a lo mejor en a lo mejor en el like dislike que viene sabes ha salido pues algún tipo de información algún tipo de traje complemente un poco esta a mí de entrada me parece que muy tocho tiene que ser lo que haga la empresa para que se vaya a todo el mundo sabes ya no puede ser un rollo de no es que tengo no estoy de acuerdo creativamente contigo por eso no te no consigas que limita a todos los trabajadores sabes ya no no funciona así entonces bueno eso es todo un tema como es todo un tema vale sobre todo indice economy claro exacto está la industria en llamas esta industria para irte de tu curro está la industria en llamas y coges a todas y cada una de las personas que tienen su puesto ahí asegurado y dicen que te jodan me voy raro 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 me sorprende es que siempre que haya habido unanimidad y que se han ido los 50 y tantos han ido no que siempre hay yo que sé de 5 10 que dicen yo sabes en plan de dos años sabes hace dos años en eeuu dices bueno pues me voy ya con me contratarán otro lado porque es un mercado como muy fin y la cosa ahora mismo hermano para irte tienes que estar la cosa hace muy mal pero no te quería estropear el enlace enlaza enlaza el enlace era que hablando de cosas que son una movida muy seria sabes tenemos efectivamente la tarjeta que voy a traer yo que es una roja al anuncio de la playstation pro vamos a ver primero digo playstation pro solo porque me ha salido el llegar o sea como vi el anuncio y tal me eché una lista de media hora y cuando me desperté lo primero que vino a mi mente fueron 800 mortadelos colega 800 putos mortadelos por una consola pro que sí que está la gente no es que va a ser como una va a ser como una 4070 bueno ya veremos pero el caso es no es que es que la tarjeta no es que la capacidad de no sé que muy bien o sea y yo y yo le reconozco que en lo que explicaba el cerni tal la estaban vendiendo como muy bien como una cosa como una maniobra de ingeniería y como una un hardware vale que claramente va a ser muy potente pero cuál es cuál es en un momento te voy a interrumpir lo de que es como una 4070 será en los sueños de naruto lo que han dicho lo que han dicho es que sea la play 5 si no me estoy equivocando tiene unos 10 teraflops que las teraflops ya hablaremos de ellos y tal pero para orientarnos dijeron que ésta tenía un 64% más de unidades de computación esto da unos 15 16 una rtx 4070 lo acabo de buscar tiene 29 entonces vamos a relajar las técnicas vale sí bueno total que a lo que yo iba es que a pesar de que de que yo entiendo que haya habido mucho discurso con esto y tal y que no yo tampoco quiero negar que la consola es potente o la consola es potente vale o sea la consola es potente ya está pero evidentemente que cuestionar varias cosas la primera la decisión de sacar una consola así sólo porque el reloj de la de la revisión de la consola estaba sonando en un momento en el que ni le ha sacado el partido a la consola en cuestión de técnica ni le ha sacado el partido a la consola en cuestión de catálogo sabes o sea tienes una playstation 5 que ha pasado unos años desde su lanzamiento en el cual ha habido muy pocos y muy pocos juegos exclusivos que a mí me dan igual pero ellos no sabes muy pocos juegos exclusivos muy pocos juegos que expriman expriman realmente en las funcionalidades de la consola una consola que empezó con escasez masiva y que luego no ha dejado de subir de precio sabes o sea como no es en absoluto creo o sea creo que la prioridad no es en absoluto sacar una más potente la prioridad es explotar el hardware que ya le ha vendido a la gente en su momento es la consola a día de hoy no no renta y no ha rentado sabes y luego el 800 o sea 800 machacantes me parece de puta traca y es el clarísimo globo sonda de a ver si cuela para la siguiente es que hay una cosa aquí que todos nos hemos estado equivocando y el otro día no sé quién me lo ha señalado dicho ostias que tiene razón yo todo el rato estaba diciendo es que es casi el doble es que es casi el doble no es casi el doble es exactamente el doble porque playstation 5 cuando salió al mercado salió en dos presentaciones con y sin lector y la sin lector costaba 400 sí sí es el puto doble el puto doble el puto doble incluso menos porque claro la bueno si sin lector sí 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 bueno de hecho un poco menos porque si luego venía a comprar claro efectivamente pero es el doble o sea han duplicado el precio si hiciéramos como una gráfica sabes así subiendo en tres años ha hecho el doble sí y la movida es para mí la para mí la movida es es como ni siquiera han tenido la puta decencia de presentarla con un juego que vaya guapo en la consola sabes o sea porque si dices buah es que mira este juego que vamos a sacar que se ve como puto dios bendito mira qué cosa más increíble no sé qué donde se van los muchiflops de su puta madre y tal pero es que ni eso es como cómpratela porque para jugar qué juego cuando presentaron el cuando presentaron la play 4 pro que salió el cern y enseñarte ahí mira el days gone con el hr tal cual estábamos todos con la epilepsia de horizon zero down sí sí era un juego en la pro en 4k se veía que estallaban los testículos sabes y aquí te han enseñado el de last of us parte 2 y han tenido el atrevimiento de decirte es que va a 4k 60 y es como hijo de puta nos ha jodido hace cuatro años cuatro años es descomunal y entonces chavales un poco de tarjeta vita no tenéis vuestras tarjetas mira yo le quiero sacar la única tarjeta mixta que se puede sacar en este sentido es mixta es poco mixta no sé qué no sé qué color te había dicho pero ahora mismo me está pidiendo no lo sé por qué no las he hecho porque quería que fuera como más tranquis entonces está pidiendo el cuerpo una bronzeranja bronzeranja a la sutileza de mark cerny a la hora de hablar del 4k 60 esto es un detalle que se ha fijado poca gente pero a mí no me engañas mark a mí no me engañas porque yo para estas mierdas soy como un perro de presa mar cerny vino a esta presentación a contaros aparte de esta paparrucha de las victorias que se han inventado que es como madre mía hashtag marketing vino a contaros lo único que os podía contar porque ya no tiene el 4k para vender ni nada esto ya se hizo todo y lo que contó es os acordáis de los selectores gráficos menuda mierda es una mierda que no hay quien pare tener que elegir entre rendimiento y calidad con la nueva playstation 5 pro casi no tendrás que elegir y cada vez que hablo del tema dijo casi cada vez lo tengo contado lo dijo tres veces almost close to todo el rato decía esto vas a jugar a 60 frames con gráficos casi en 4k esto vas a jugar con una fidelidad del modo fidelidad con un rendimiento casi de 60 frames y es como por un lado es bronce porque es podría haber mentido podría haber salido y haber dicho se acabaron los electores ya está 4k 60 luego es mentira donde dije digo digo diego quien se acuerda en el rocket pero bueno por lo menos fue sincero pero es como tronco me estás vendiendo una consola de 800 mortadelos lo único que tienes para ofrecer es que se acabó elegir y encima no se acabó elegir se acabó elegir mucho sabes si esto no va 4k 60 estamos gilipollas ya es que si encima eso o sea si la consola fuera casi lo que vale la normal pues todavía no es un poquito más pero si pero claro no es que hay una diferencia descomunal claro es que porque estamos pagando 800 euros entonces por una consola que va a ir a 60 frames y 1440 o sea es que ni siquiera para demostrarlo me has dicho mira en este juego no es selector sabes lo que quiero decir sabes es como no porque no he dicho porque es mentira porque va a seguir habiendo selector claro va a seguir habiendo selector lo que pasa que va a haber muchos juegos que nos lleguen a cuatro claro en vez de ir a 1080 60 pues irá a 1440 60 la puta que ofertón 800 euros sabes entonces como guay por no mentirme a la cara marcerni pero de qué consola de que estamos hablando dónde están los 800 euros que yo los vea el meme del señor dónde están por una consola que vale el doble que la anterior esto tenía que ser el mayor ida en moto de la historia de los ires en moto sabes entonces me has vendido esto al most y una tecnología de rescalado que es como pero para qué hace falta si esto te supone que tienen la gpu de la nasa para qué quiero yo un rescalado y mejor y mejor ray tracing el doble o el triple que mi de lo tuvo a ver como como mi descaro el dolor claro claro en fin pues pues me sigo yo no mi extensión a la roja ya lo habéis dicho por el chat pero es evidente que hay que hacer mención es que para el remate de los 800 euros que una consola te valga por casi lo que tiene la playstation 5 normal te valga 800 euros y encima te venga casi con lector sin sin lector no o sea sin lector y sin peana la peana quería decir mandar y dices que te dejas 800 euros en un producto premium y creo que estás mute paula no es que no está diciendo nada a vale 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 que te voy a mover digo eso que lo de que te venga sin peana sin soporte me parece lo más ridículo para un producto en el que te estás dejando 800 eurazos y sobre todo por varias cosas o sea por un lado voy primero con la pena porque primero fue una de las cosas que más publicitaron cuando salió playstation 5 hace 5 hace 4 años que mira qué fácil de hecho hay hasta un vídeo quitas los tornillos la puedes poner así lo puedes poner a esa y ahora te la quitan que es verdad que ya lo hicieron con la slim pero pero es que me parece cutre tener que pagar 30 euros más después de todo esto y es que encima el la imagen con la que anunciaron el precio lo único que ponía era eso o sea ponía pum 800 euros y debajo pum la peana se vende por separado es como yo que sepa disimular pon algo bueno pon que es la de dos teras o pon que viene un mando pon cosas que no sean todo negativas porque me parece negativo los 800 euros me parece negativo que me dices que la peana se vende por separado es que es de vergüenza y por qué o sea quiero decir porque la venda por separado cabrón porque cuánto cuánto le cuesta a sony producir en masa esa pareja de plástico 10 céntimos las céntimos entonces como tú sabes tú sabes los vídeos de míster beast de voy a volar en los aviones más caros del mundo cuando se mete ahí en aire mirate si es como 10.000 euros el billete y puedes dormir y tiene una pantalla es como que vayas en un vuelo de estos de 10.000 euros en billete y por favor me pones una bolsa de monchitos y te diga toma 8 dólares si yo he pagado 10.000 pavos espero que por lo menos el marca me lo des gratis es que es un poco la es un poco la puta movida sabes o sea es que me parece el movimiento más de rancio rancio man del universo porque yo entiendo que el lector es caro o sea no lo entiendo me parece una mierda vale pero yo entiendo que como de tu perspectiva de empresa puedes decir el lector es caro y lo estamos vendiendo a 120 pavos la gente se lo está comprando entonces entiendo no que que ok vale es un lector por lo menos vale por lo menos es un lector sabes tiene tecnología vale dinero pero que me escatime es el cacho plástico es que me parece ya me sentir a decir como un cliente premium en algún momento sabes un poco la pelota que me voy a gastar si vendes una consola premium acceso por lo menos y luego aparte por mencionarlo muy rápido está el tema de lo del lector que vale que yo puedo entender lo del lector pero ahora mismo yo que tengo una consola con lector además de los 800 euros si quiero seguir manteniendo mi lector tengo que gastarme otros 120 euros más porque tengo juegos físicos y si no se ha pensado nada en los que tenemos la consola con lector pero pero yo o sea no pero podría entender el argumento de es que la consola es tan potente que hemos tenido que eliminar el lector que cuesta un dinero porque lo queríamos meter todo en la gpu 800 euros no me lo creo pero bueno ok pero el rollo es que alguien ha dicho en el chat es que la pegana cuesta 30 pavos sí sí de pvp pero cuánto cuesta hacer esa pegana cuánto cuesta de verdad hacer un cacho plástico claro que están recortando que están recortando 10 céntimos por unidad 5 céntimos eso no le cuesta nada o sea nada para lo alto sólo cuesta tres dólares hacer entonces en el momento que tú vas a anunciar la consola por 800 pepinos tú sabes que es una escandalera y tú sabes son y saben que se va a enfadar a ver esto no lo hagas esto porque es como es añadirle insulto esto esto yo no quisiera yo decir perdone no quisiera decir que hay un montón de gente que ha subido modelos impresos en 3d de cosas para el 5 que puedes hacer por dos euros pero si fue quisiera por lo después lo diría que es a nivel empresarial entiendo la jugada y habiendo trabajado en tiendas físicas de vender consolas yo sé que a las empresas tienen muy poco margen por venta de consola o sea tu ponte voy a voy a poner datos ficticios porque no lo sé vale pero ponte que igual por cada playstation pro vendidas ganen 10 euros no lo sé vale me invento el dato pero tampoco es había muchas veces que salían con muy 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 poco margen porque luego precisamente el margen las empresas lo sacan de los accesorios y demás por eso mismo pero yo entiendo que el margen de los accesorios y tal lo saca en plan la tienda que lo vende sabes no son y no pero también también al precio que te lo vende sabes un poco todo es un poco la cadena lo que debería sacar a los saca el buen amado en turno buena pero nada me guardé si valga 10 euros pero que de ahí sacan mucho más en esto también lo he hablado con la gente los distribuidores de playstation y demás en su día y te sacan muy sacan sacan un más por una peana que por una consola a nivel de cifra igual es la misma pero el porcentaje evidentemente es superior en un producto que te sacas más dinero por menos coste por lo que entiendo que han dicho vamos a sacar poco por la pro vamos a sacar márgenes con las peanas porque lo mínimo que deberías como empresa es si sacas a 800 pavos al que te lo compre agradecérselo y hacerle sentir como lo que es que es un usuario premium y un usuario súper implicado y un usuario de primerísima sabes entonces no sé no es el cutre simplemente no es el cutre me parece extremadamente es una chorrada evidentemente o sea pues ya ves tú sabes si te vas a gastar 800 pavos tienes 30 pavos para una peana pero es como me parece extremadamente feo y extremadamente sí y luego eso yo hablando un poco de como todo lo que dice papel es totalmente de esto sabes en plan de si ya tienes una play sin lector que o sea con lector que tengo que pagar encima más todavía la persona la persona que es el tipo de usuario que más dinero te ha dado originalmente porque me compré te compraste cuando salió sin revisiones ni hostias la playstation 5 normal cuando salió al precio el que salió con lector que era la versión cara esa es la que pringa doble sabes en plan de por gilipollas de comprarte la play 5 bueno pero es que no es verdad porque el usuario que más dinero les está dando realmente es el usuario digital así 100% claro porque se compran los juegos carísimos sabes a 80 pavos y se llevan el 30% de todo y eso y por eso la consola no tiene el lector olvidados de que sea porque tienen que recortar costes porque no no es porque no les interesa el formato físico claro es porque no les interesa el formato físico porque ganan más pasta y además te pueden borrar los juegos cuando les salga los cojones o sea es que es realmente esto pero es una vergüenza que va a pasar con los packs quiero decir cuando el game quiera venderse la playstation pro con xbox que te da el juego digital claro será con pero por eso las tiendas están abocadas a lo que están mira me llegó esta tarde un correo del game de si estás interesado en le habrá llegado más gente del chat que si estás interesado en playstation 5 pro y te ponían cinco opciones yo no sé si a una tienda le compensa comprar unidades de esta consola tengo que decir una cosa yo creo que cuando empezaron a salir las consolas el lector las tiendas tendrían que haber dicho yo no voy a vender esta mierda sabes pero eso con acordaos con con la la psp la psp la psp la psp hubo movida y las tiendas dijeron yo no voy a vender esto pero es que tenían razón sabes donde tú que te piensas que yo soy imbécil voy a vender una cosa que luego me van a generar cero dinero en el resto de frentes y yo creo que tendría que ser exactamente lo mismo pero muchas acabaron todas pasando por el aro por las tarjetas de playstation network me imagino que le saldría mejor pero al final pues han abierto la puerta y se les ha colado todo es como vender jonquilatas en un bar no tiene sentido estirar piedras con su propio deja pero bueno en el chat está viendo un poco de trifulga y tal quiero decir que os en plan como que relajen las tetas que no hay que discutir con nadie pero quiero decir también que evidentemente la solución es no comprarla sabes en plan de si no pasamos nadie por el aro pues pues ya está no pero claro que esto vaya a pasar pues es una pocas pocas batallas hemos ganado los usuarios yo ya he visto yo ya he visto unos exhibicionismos dignos de los juegos olímpicos de gimnasia rítmica dando vueltas para justificar la compra de la playstation que increíble pero bueno yo digo aquí ahora que no me lo voy a comprar y soy yo no me compré la 4 pero que estaba mejor me va a comprar esta yo tengo la 4 pro tengo la guan x tengo la switch oled yo tengo yo soy un colgado yo no me voy a comprar entre otras cosas porque a ver cómo le explico yo a mi señora que ya tengo yo paso y que yo pase creo que debería ser preocupante porque si yo paso quién va a aceptar bueno gente nos quedan dos tarjetas realmente porque nos hemos subido este tren pero hay que hacer cosas todavía vale enrique tu siguiente tarjeta yo tengo tarjeta otra tarjeta de astrobot pero es una tarjeta negativa es una tarjeta negativa es una tarjeta naranja realmente que vosotros diréis astrobot como le vas a sacar una tarjeta de astrobot que te ha gustado mucho porque no se la voy a sacar al juego se la voy a sacar al cretino y lo digo lo digo como lo siento de john garvin john garvin ya sabéis que es el ex director director creativo director o no sé exactamente qué puesto tenía el ex jefazo de ben estudios un estudio muy bonito con unas vistas fantásticas que también fue el estudio encargado de hacer days gone ya sabéis el de last of us de hacendado lo siento mucho pero era un poco esto de playstation 4 que bueno pues fue cancelada la secuela y toda la movida y que john garvin su director pues nunca se lo tomó muy bien y acabó saliendo del estudio un poco por la puerta de atrás rodeado de ciertas polémicas sobre maltrato a sus trabajadores tengo entendido que no era el mejor jefe del mundo vale y la cuestión es que days gone es un juego que saliera mejor o peor forma parte de la historia de playstation y es un juego al que de una con un gesto que yo creo que les habrá agradecido todos los trabajadores de ben de estudio todos los que estaban implicados en este juego se ha incluido en astrobot como un cameo donde sale el amigo de con sam john el protagonista con su moto pues exactamente igual que salen el muñeco de yurle y sly cooper y todo cristo pero es que además el juego se salió en una ilustración del astrobot publicada creo que por la cuenta oficial en la que salían pues un par de el perrete cohete por ejemplo que es este este upgrade con el que podemos propulsar astro y tal jugando en la playa como a coger no sé si tienes por ahí el dibujin chi jugando en la playa hay pues justo el dibujin chi no lo tengo pero lo puedo poner ese también segundo salían unos perretes del astrobot jugando en la playa y salía de con sam john apoyado en una palmera mirándoles y diciendo vaya bien que estamos aquí pues la la reacción de john garvin que insisto ya no trabaja en ben de estudios ya no está relacionado con tal pero evidentemente era un poco era el director del juego ha sido tener una pataleta este niño pequeño absolutamente injustificable diciendo que menuda vergüenza que utilicen a su personaje para promocionar sam small game que este es el detalle que a mí me parece de cretino de competir o sea el la falta de respeto encima que el juego se está acordando de tu juego porque si me dijeras que es un juego en el que sólo sale de dicons and john ok pero es un juego que salen hasta más de 170 personajes de la historia playstation se han acordado de tu juego han tenido un detalle con él no ha habido ningún problema con los otros 170 y pico estudios que les ha parecido todo fantástico y tú lejos de agradecerlo además de quejarte tienes el detalle de a unos compañeros a un estudio que no te ha hecho nada a un estudio que ha sacado un juego de un robot vacilón decir son small game tú quién te has creído que eres tío es que encima más allá de lo de son small game que me parece asqueroso creo que se lo tendría que tomar al revés o sea estás viendo que el juego que el small game que ha dado sopas con ondas al tuyo es 100 veces mejor que tu juego y mira que a mí me gusta de is gone yo debo reconocer que de is gone me entretuvo bastante un poco largo pero me entretuvo bastante y este tío creo sí con filter que es de mis juegos favoritos de mi infancia pero le he cogido en cierta manía porque creo que esto teniendo en cuenta que tiene un 94 un 93 en metacritic metacritic el astrobot joder tómatelo como un homenaje tómatelo como un mira se acuerdan de lo que he creado yo pero métete el orgullo por el culo o sea habrás tenido movidas con el que está como mal pero es que hay que ser bobo porque es como mira pues ahí sigue la obra que he creado yo le están haciendo un homenaje y se lo toma como una ofensa y me parece hay que ser tonto y hay que tener poca clase poca clase porque o sea yo puedo yo puedo estar tolerar que te moleste que me parece de ser un poco tonto pero bueno yo que sé pero lo de som es mal game de que de que de dónde te has caído pero y aparte que otra cosa te voy a decir estaría mal igualmente pero que eres fumito ueda tú que eres miyamoto quien eres tú para ir diciendo la gente som es mal game que has hecho un el deis gong que es un juego que está correcto como mucho sabes de 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 qué pedestal te has caído tú mirando por encima del o sea si si ni el drugman hiciera esto me seguiría pareciendo un gilipollas pero por lo menos has hecho de last of us y has hecho un charter sabes pero con el deis gong bájale rosalía bájale entonces yo sé que parry que tiene que paula tiene un parry para esto no no tengo ningún parry para esto pero sí que es verdad que sí que es verdad que una cosa que pasa en astrobot o sea a mí me sigue pareciendo que jon garvin ha sido full cretino que si tienes quejas que poner no las tienes que poner en twitter sabes ni menos contestando a una persona random sabes que te hay o sea que quiere decir sabes en plan de el tuit de la persona que es que creo que lo puedo mover entero para que lo veáis entero sabes que es en plan de de que es una persona diciéndole oye que porque no te quieran producirte en segundos no tienes que meter con la peña de japán estudio sabes que no es una persona diciéndole tu madre es puta sabes que es un es un rando hablando de asobi de asobi lo de japán estudio ha dolido ah vale perdón vale es que venía yo a esto no sí que es verdad que hay una cantidad de cameos en astrobot de juegos que son y no le han importado mucho luego en retrospectiva que joden un poco sabes en plan de hay mucha muchísima referencia japán estudio en parte porque team asobi es un es un equipo de desarrollo que viene de japán estudio sabes pero cuando tú ves pues eso pues cositas sabes en plan de tú ves de las guardias y tuve referencias a loco roco y tú ves cosas así dices ah claro sabes esto es 100% cierto pero por eso hablaba yo un tema de clase esto que sucede se soluciona muy fácil poniendo un tuit que sea it is heartbreaking to see so many games de puta madre homenajeados aquí pero en el olvido por parte de sony claro exacto ese es el tema es como el emperador de the warhammer 40.000 claro esa es la cosa o sea el a para mí la para mí la movida es que la culpa bajo ninguna circunstancia es de team asobi sabes en plan team asobi ha hecho su movida ha homenajeado a muchos juegos con muchísimo amor algunos de ellos juntos y si sabrán ellos lo que es que no se valore sus proyectos y que no se les dé salida y que no se le permite hacer secuelas no ha sido team asobi el que no te ha dado golpe de al desgobo dicho esto yo también entiendo que veas cierta estas cosas y digas hostia sabes si puedo entender también lo apuntaba de la queen en el en el chat el tema de que haya tenido discrepancias con porque está viendo o sea que puede estar dolido con playstation porque en principio se iba a hacer con dos en principio estaba validado el proyecto y juegos contemporáneos más o menos como ghost of tsushima aunque no está confirmado va a tener secuela orison ha tenido secuelas las sofás por supuesto y él está viendo como es la única saga que han cortado teniendo un éxito no voy a decir que igual pero bueno cercano que no ha estado muy lejos y ha visto como de la noche a la mañana playstation dijeron oye esto cancelado y a los de ben estudio creo que durante un tiempo no sé luego al final como acabó la cosa les mandaron a hacer apoyo del multijugador de las sofás de hecho incluso se habló que estaban ayudando a hacer un supuesto remaster o remake del primer uncharted como que él también haya tenido haya soltado así esa rabia de ver cómo han podido bailar un poco a su estudio con este tipo de cosas que han pasado pero no me parece es justificable para la que a tima sovi claro págalo con playstation con más elgancia pero no con la gente de tima sovi que joder te ha hecho un homenaje si hubieras dicho esto todo el mundo te hubiera hecho la ola porque tendrías razón claro muy bonito ver al keko aquí pero estaría hubiera estado guay ver el mismo apoyo por parte de playstation en su día eso es fantástico sabes fácil pero ha quedado bueno como un gañano claro pues porque es lo que es yo he dicho esto sabes y de que a mí hay cositas del juego que me han o sea no me molesta yo que sé pero que lo he visto y dicho hostia pues igual sabes me gustaría que le diréis un mejor tratamiento a esta saga sabes por ejemplo no es por nada pero en plan de hay moñacos de sol river un juego del que yo pasé una odisea macabea para poder jugar sabes porque no está en ningún lado ya entonces claro es un poco en plan de bueno tal no pero dicho esto es un movimiento de eso para eso porque está mal quiero decir o sea que que metan guiños a juegos precisamente que ya están casi en abandonados que no han hecho ningún esfuerzo por preservar a bueno el tima sovi que tiene no claro por eso digo o sea por parte del tima sovi el tima sovi no tiene absolutamente ninguna culpa es verdad que y no es el sony el no pero si sony considera una parte tan importante de su legado sol river a lo mejor una cosa que podría pasar es que se pudiera jugar sol river de alguna manera que no sea porque geo g rescató y restauró su propia versión sabes no o sea quiero decir si es eso es lo que a mí me raya a veces astrobot no en plan de si es grande como para que lo celebres aquí porque no es grande para que alguien vea al rafiel en soul river en en el astrobot y diga hostia quién será este moñaco y luego pueda acceder a la historia real de playstation pero porque porque son sí porque son personas distintas quiero decir porque la gente claro sí 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 por eso digo estos juegos pero los ejecutivos de sony que se tenían que encargar de todo esto les suda la polla los juegos claro pues esta es la cosa esta es la cosa que yo digo que creo que se puede o sea que los estudios podrían reivindicar en ciertas ocasiones y esta es la cosa que a mí como jugadora pues a veces me da un poco de sin sabor no en plan de pues eso mola mucho descubrir quién son los muñequitos y descubrir un poco la historia de playstation a través del juego pero hay casos de juegos que no vas a poder acceder a ellos por mucho que los descubras no que son un camellito entonces esto no es culpa de ti vas obi pero yo entiendo que pueda generar pues que puedas decir un tuit en plan de hostia qué pena sabes no sé qué lo que tú dices pero este dush movement pues no no es así como funciona la vida si dos casillas rápidas que estando estando muy de acuerdo que esto es un river que también se puede extrapolar a jack and daxter a rachet and clan es la y otros juegos que salen por ejemplo por ejemplo por ejemplo es que hay muchos y luego creo que una cosa que hace mal el juego que igual si la tiene yo no la he visto que es que no no hay ningún sitio donde ver que muñecos cada juego porque yo hay algunos que no acabo de distinguir o que me cuesta distinguir y me parece eso la peña lo ha hecho la peña en el juego debería haber alguna opción para decir oye pues mira este es porque yo no sé quiénes son racial y kai pero mucha gente no lo sabe que lo que sí que me mola a mí de cómo hace esto es que está como que tú tú consigues el muñeco y te pone como una descripción cortita que es así como un poco críptica pero que no te dice quién es y luego cuando consigues el coleccionable el gachapón te da como una segunda pista entonces creo que hay o sea creo que es parte del juego del juego que tú tú tengas que investigar un poco para tal entiendo que a lo mejor no es como tan útil sabes pero a mí yo me he divertido mucho esto en plan de incluso pasándole muñecos a amigos en plan de este quién coño es sabes porque no lo sabes pero claro pero tú a un chaval de ahora le pones el muñeco de la lundra y la pista que te dan en el juego y no encuentras claro claro por supuesto de hecho me hizo gracia porque decíamos antes el analista de bits en el vídeo que tiene de de todos los cameos tiene uno de un cocinero que pone que es de overcooked y no es de overcooked no es del cómo es de orina o es un juego japonés de cocina si si parece que además esa es la movida que es que tiene cameos muy oscuros y muy nicho y muy y muy crípticos sabes de juegos mega puto raros tiene un cameo del mosquito mister mosquito entonces volvemos a lo mismo que como como la parte de ti más obvio y 10 de 10 y es un gesto de amor fantástico por los juegos luego pues claro los de arriba pues esto les da igual última tarjeta última tarjeta y como ha habido bueno penúltima que falta la de comunidad no como ha habido hemos estado bastante tiempo sin like y dislike ha habido algún juego voy a voy a echar un poco la vista atrás también hilando alguna cosa que ha pasado esta semana y le voy a sacar una bronzeranja era si no recuerdo mal al sigilo de star wars outlaws esto si tienes un hija y el look de enrique lo dice todo a ver yo ya lo dije en el análisis tenéis el vídeo y tenéis el canal en el análisis en la web creo que es muy pocho el sigilo de star wars outlaws creo que tiene muchas fases en la que tienes muchos enemigos de creo que abusa de poner enemigos de espaldas o sea el sigilo me parece cutre y ahí es la parte la parte naranja de la tarjeta es por el sigilo porque el sigilo es horroroso muchos enemigos de espaldas con apenas mecánicas de movimiento con no muchas opciones aunque sí que le daría un poco la parte de bronce al uso de al uso de kai no al uso de nix el el bicho en me parece horroroso creo que si tienes el footage por ahí tú ponlo sin que yo como veis eso muchos enemigos están siempre de espaldas aquí te ves que no estaba ni un poco de espaldas macho este no porque había dado yo la alarma pero los detrás esta mira cómo se va y casi todo el rato están de espaldas aquí esto es flagrante en muchos casos es como no me jodas porque haces esto es el síndrome gott and nights me parece bastante este 100% como en el gott and nights en plan de míralos estos dos seguidos que están los dos de espaldas mirando a la pared ahí como cuando lo ves pero no tiene ni puta gracia en verdad a mí me jugando me sacó muchísimo del juego mirando a la pared es hilarante porque está cambiando un poco hacia abajo entonces puedes pensar que está jugando el slay de spire en el móvil sabes como para que no le pillen no entonces está como así que vale que sea nuestro trupe pero vale que sea nuestro trupe y no sean los más listos pero me parece un poco demasiado así que bueno creo que la parte naranja es todo esto y creo que me quedaba hasta corto porque a mí me rompe mucho sobre todo un juego que muchas veces te insta el sigilo y por eso mucha gente se ha enfadado y te obliga que te obligan algunas cosas y aquí le voy a dar la parte bronce porque esta semana que a mí me resulta un poco chocante viendo cómo es el sigilo a lo largo del juego pero bueno hay gente a la que se le atraganta más el sigilo y hay algunas partes del sigilo que penalizan mucho que te obligan a repetir sectores bastante largos si te detectan porque es como el game over si te pillan es game over y te toca volver y han dicho desde desde wish of massive que van a sacar un parche para que no haya esto para para que no haya como el game over si te detectan en las las no pocas fases que hay es que muchas en las que te hace esto y eso a mí lo mejor es que es un poco aleatorio es decir yo puedo entender que en alguna misión que por historia tengas que imagínate me lo invento que tienes que hacer una misión para un sindicato del crimen y por el argumento es que tienes que no te tienen que detectar porque tienes que causar un problema político imagínate que piensen que ha sido otro o algún puto rollo que se inventen ahí ok ahí entiendo que si te detectan bastez no pero es que aquí es constantemente y si por motivos un poco random hay misiones en las que si te detectan te puedes tirar a tiros y hay misiones en las que si te detectan es game over porque no sé en 10 veces son por eso que dices a nivel argumental pero es un poco para otras que no entonces si el si el sigilo fuera ya que me lo exiges fueron sigilo del de metal de a sol y 5 no vale pero es que sigilo es muy justito como acabamos de ver entonces es como estás insistiendo mucho en una cosa que no te ha salido súper guay tampoco sabes entonces si fuera como un factor más de las misiones de bueno tengo un sigilo que no es muy allá pero bueno pues si me apetece ir currándome y aparte que es lo bonito de estos juegos no voy en sigilo pero luego me descubren entonces improviso tal cual porque no se puede en muchos casos y es un poco sí que y que por contexto y esto lo comentamos el otro día por contexto tú eres una caza recompensas que vas con un bicho peludo que te encuentras en un en naves del imperio que vas sin inferioridad por tanto lo lógico es ir en sigilo si claro claro puedes liarte a tiros y hacer un call of duty perfecto pero el contexto del juego tira para que el sigilo hubiera estado mejor trabajado y no lo está claro claro y tampoco haría falta que te obliguen porque te va a salir a ti claro porque estás en inferioridad y por todo intentar hacerlo en sigilo claro pero es como que cuántas veces hay que es que te ve un tío desde lejos y es como ya se jodió a repetirlo entero no hay una misión al principio que yo tuve que escribirte en plan oye si yo voy porque la repetí 20 veces tío sabes no porque fuera muy difícil sino porque tampoco estaba muy claro a dónde había que ir y estaba petado de guardias y te ven y yo venga repítelo repítelo yo estaba y era como no tío me fastidia porque luego el juego tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy buenas es puro star wars o sea la ambientación es fantástica el sistema de facciones es fenomenal pero pero cutrea por encima de sus posibilidades pero bueno pues nada hemos llegado casi al final porque nos queda una tarjeta nos queda una tarjeta pero es la mejor tarjeta de la historia de ladies like estáis preparados no sé yo he habido tarjetas buenas estas es una tarjeta que se ha sacado pero en lugar de como la gente que ha sacado la tarjeta que ha sido barrio mucha gente me la ha pasado y tal quiero sacar como el post original que se refiere a la tarjeta vale a ver peps macarra nos ha mandado una foto de dos manos entrelazadas con anillos de matrimonio diciendo en euro gamer se liga pero también pasa esto simplemente creía que como todo comenzó aquí os debía una actualización y mucha gente pues le sacaba una tarjeta de platino al hecho de que peps macarra que es muy habitual de euro gamer y que a lo mejor está viendo esto ahora mismo va a casarse con su pareja a quien conoció a través de euro gamer esto es una cosa más bonita que me ha pasado nunca en la puta vida por eso decimos que en euro gamer se liga es más heavy la conoció en el discord la conoció en el discord que se liga mucho mira suscriptores de euro gamer no se hace falta tinder más barato esto es increíble o sea en plan de eso es la cosa más bonita que he generado yo en mi vida claro claro estás casado ya estás casado ya pensaba que era como la típica la típica foto en plan de pedida sabes en plan de como que el que tal pero claro si tiene sentido nadie nadie me creía cuando yo lo decía qué puta fuerte es esto realmente entonces nada pues enhorabuena enhorabuena y muchísimas gracias y faquel mercadona podéis ligar en el discord de euro gamer que no hace falta ni nada mucho mejor y no alimentas a una multinacional de replay entonces esto es precioso bonito y súper bien entonces pues que oye esto es para que me hagáis caso con esto muy bonito no sé si hacer este chiste pero esto es cuando digo ya las cosas que me hace que me hagáis caso por ejemplo lo del nofap september que no digas porque te ha arruinado el momento de esta manera todo el loco claro se empieza con el nofap september que acabas encontrando pareja y casándote así que las manos las manos donde yo las vea bueno vamos a hacer vamos a sacar este programa a sacar este programa antes de que enrique arruine todavía más el bello momento aquí le hacemos raíz pero antes de decir así cuando hacemos raíz gente nos veremos ha vuelto en light is light puta madre muchísima gente ha habido hoy y también muchísima gente muchísima gente súper bien en directo en la peñezcola de youtube recordad que esto lo podéis ver en twitter puta madre los viernes a partir de las ocho de la tarde en youtube como siempre los domingos intento que a las cinco de la tarde a veces se me pasa pero intento que a las cinco de la tarde eso es eso es las tradiciones y nada hay gente jugando al funko fusion no que estaba roja estaba roja vale vale muchas gracias a rubo 11 que se ha suscrito a pequetroide a mario of the forsaken a empty brains 11 se ha seguido no se ha suscrito pero ha seguido alguien que se llama manolo barra baja chapucero que me gusta como concepto a titanite catch paul a steve matón y takechi a corichi 26 álvaro mortem que me suena así un poco por lo que sea a el auri a ivan mm a loves the way o sea vamos que son más mágicos que las pesetas vamos que fue ayer el cumpleaños de álvaro hombre felicita fue el cumpleaños de álvaro ayer sí que puedes felicitar retroactivamente porque hoy ya no es y nada que pues vamos a hacer una red alborjita como siempre esto canónicamente significa que ya hemos vuelto en plan de este programa es el primero de lo que sería como la siguiente temporada entonces nos vemos el viernes que viene o el domingo que viene según cual sea como en la línea temporal en la que veáis este programa no una semanita ni tan mal así que nada nos vamos adiós chao chao